Les hemos ido tomando un poquito más el gustito a la palabra de Dios. Sí, y todos los días por ahí hay que me dicen que partieron así leyendo un pedacito y que en este minuto están y se dan el tiempo y de repente dicen vamos a leer el Espíritu Santo, ayúdame, ilumírenme. Y dice que le están tomando una cosita que antes no la tenían. Así que gracias, Señor. Y eso es así, ¿ya? Hazlo, aunque no quieras en un momento dado. Señor, no quiero, pero me han dicho que vale la pena. Bueno, conversa, sé franca, el Señor sabe. Y feliz que tú le estés diciendo eso. Feliz que tú tengas esa confianza de ese diálogo con Él para que Él te pueda también ayudar. Y ahí está en nuestro silencio. En esos silencios que tenemos que tener, ¿para qué? Para que el Señor nos pueda hablar, pues, ¿ah? Porque hoy día la gente anda, llega a los famosos audífonos y llega a la casa, prende la tele, prende esto, qué sé yo, quiero bulla, quiero bulla, necesito, aunque no esté ahí escuchando. ¿Por qué? Porque tienen, ah, un sustito de que en el silencio puedan empezar a reencontrarse y en el camino que está no es el mejor. Entonces mejor ahí lo odia. No, hermanito querido, es preferible que nos sentemos una vez ahí y ya fuerte, Señor, reconozco y me duele que llore, que grite. Pero me viene la paz y puedo cambiar. Así que veamos hoy día. Ah, ya estamos avanzando en nuestra cartita que nos está mandando nuestro querido Pablo. Y hoy día nos toca Colosenses 3, 17. Y vamos terminando el punto donde el subtítulo era Hombres nuevos en Cristo, ¿se acuerda? Y ahora ya en el último veamos qué nos dice con todo lo que nos ha ayudado, pues, ¿ah? Y nos comenta y el Espíritu Santo nos va a iluminar para captar mejor esta palabra. Y todo cuanto hagan o digan, háganlo en el nombre de Jesús el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra del Señor, palabra de luz, palabra que me guía. Y todo cuanto hagan o digan, háganlo en el nombre de Jesús. Así como nuestro querido santo Alberto Hurtado, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Y ahí estamos aquí. Todo lo que hago diga en el nombre del Señor. En tu nombre, Señor, voy. Ayúdame, Señor. Vamos juntito. Este es el camino que tú quieres. Ayúdame porque es difícil, pero yo sé que contigo lo voy a lograr. Y dice, y dando gracias a Dios por el Señor, gracias al Padre amado que nos amó con misericordia porque estábamos tan perdidos. Y envió a su hijo. Vino el mismo, bajó. Para que tú y yo hoy día pudiéramos vivir feliz, contenta. Porque sé que esto es negativo, va a pasar. Sé que esta enfermedad va a pasar. Sé que esta catástrofe va a pasar. Porque Jesús lo venció. Venció la muerte, venció el mal. Entonces tengo que ser agradecido. Si no, quizás, ¿dónde estaría? Si no fuera por Él que vino y me dejó este camino. Y vino a decirme, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Ven, sígueme. Toma tu cruz de cada día. Pero no tengas miedo porque mi yugo es suave, es ligero. Yo te ayudo. Pero, ¿por qué es pesado, hermanos queridos? ¿Por qué? Porque yo soberbio. Yo quiero hacer yo las cosas a mi pinta y yo puedo. Pues si para eso yo sé, para eso yo tengo. Que se va a meter el Señor en estas leceras. Pero el Señor nada es leceras. Todo es tuyo y mío, importante para Él. Así que, digámosle, Señor, ayúdame a que yo lo que diga y lo que haga sea en nombre Tuyo. ¡Gracias!